Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides en activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Toluca contra Santos Laguna, horario donde ver el partido de la jornada 2 de la Liga MX. Si vienes en búsqueda en vivo, abajo en la descripción te estaré dejando un enlace donde puedes ir a verlo siguiendo las instrucciones. Los guerreros del Santos Laguna visitan a los Diablos Rojos del Toluca este domingo 16 de enero en el MSO10, partido que podrá seguir por la señal de TUDN en punto de las 12pm partido de la jornada 2 del Closuro 2022 de la Liga MX. El equipo lagunero viene de perder 2 puntos ante los Tigres de la UAN en el último minuto, por lo que buscarán sacarle la espina y sumar sus primeros 3 puntos a Andri Toluca que llega con el orgullo herido. El equipo de Nacho Ambriz fue vapuleado por los Pumas de la UNAM y cayeron de visita por goleada de 5 a 0, por lo que difícilmente salgan con el mismo nivel ante Santos Laguna y buscarán lograr una victoria. El partido será este domingo y podrá disfrutarlo completamente en vivo por la señal de TUDN en punto de las 12pm en el inicio de la jornada dominical de este fin de semana. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.